Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arkayo y hoy os traigo una guía sobre cómo conseguir esta armadura del cazador en este nuevo Asus Scriv Valhalla Una armadura que viene bastante bien para cuando comenzamos el juego y para todos aquellos que somos principiantes Tiene buenas stats y la verdad que no está nada, pero que nada malo, la recomiendo totalmente esta armadura Vámonos con la primera parte de las 5 que creo que son para pillar esta armadura del cazador, de la senda del lobo La primera parte es el yelmo, familia, que ya lo estamos viendo aquí, ahora mismo la ubicación Estamos en Tonastadir, en el Reino de Mercia y está justo ahí, ahí vemos donde estoy yo Creo que hay una atalaya justo detrás también y entramos por esta parte, para pillar el yelmo tendremos que hacer dos cosillas La primera, tenemos que ir a Tonastadir por donde estamos entrando y tendremos que robar una llave para después entrar a la cuba Donde estará todo el loot, familia, entrar justo por donde yo he entrado y está bastante fácil de encontrar la llave Justo está en esta casa, suele haber un guardia, dos guardias, los matáis tranquilamente y robáis la llave, ¿vale familia? Pero sin la llave ya os digo yo que no vais a poder entrar Ya veis que en cuanto estamos por ahí cerquilla, ya con la vista de Odín, que también como siempre os recomiendo usar la vista de Odín Para saber donde está cada cosilla, ya no la marca ahí, ¿vale? La llave tranquilamente La pillamos y ahora os voy a enseñar donde está la entrada a esa cueva para pillar la primera parte de nuestra armadura del cazador, familia Vamos a ver el mapa y por aquí lo vemos en Tonastadir, vemos la entrada, ¿vale familia? Aquí está, yo me he encontrado a tres o cuatro guardias por ahí, lo que he hecho ha sido distraerlos un poquillo y se han pirado tranquilamente Así que os recomiendo hacer eso o bueno, dependiendo la dificultad de la que juguéis, si jugáis en la máxima dificultad como estoy jugando yo Os recomiendo que no la liéis mucho por aquí Entramos a la cueva, ¿vale familia? Como siempre saqueamos toda la cueva, hay que explorar, hay que saquear todo lo posible en estas Escribalhalla Es muy importante y sobre todo al principio del juego, también para mejorar el asentamiento, pero eso es tema de otro vídeo Entramos a la cueva, pillamos todo el loot y aquí tenemos la primera parte de esta armadura del cazador El yelmo de cazador, ¿vale familia? El yelmo, que me gusta mucho este yelmo, la verdad Vale, no os vais de aquí a saquear toda la sala como estamos viendo ahora en pantalla tranquilamente Y os voy a decir por qué, porque justo aquí al lado tenemos una nueva aptitud, ¿vale familia? Una actitud que se llama la distracción córbida Como siempre antes, saquear toda la sala Ya lo sabéis, las aptitudes son los ataques que podemos hacer a distancia o cuerpo a cuerpo especiales cuando tenemos adrenalina Venga, pillamos por aquí la aptitud, os lo quería enseñar también por si alguno se le pira y no la coge, ¿vale familia? Que está justo ahí al lado, nos vamos con la segunda parte de esta armadura ya mismo Y es la capa, la capa del cazador, ¿vale familia? Esta capa del cazador está en la ubicación de un fuerte, del fuerte de Temblow ¿Cómo se pronuncia? Que no sé muy bien cómo se pronuncia Está justo al lado de Nottingham, ¿vale? Justo al lado de Nottingham Yo creo que Nottingham todos más o menos sabemos dónde es De todas formas, os doy aquí un buen zoom en el mapa Para que lo veáis tranquilamente Está al norte del reino de Mercia, ¿vale chavales? Lo que tenemos que hacer Es un fuerte bastante cheto No os aconsejo liarla Esta capa del cazador está justo en la torre esta que estamos viendo aquí en pantalla, familia Entonces, dejar el barco como he hecho yo por ahí, el dracar Tranquilamente en la orilla Y vamos a ello, familia Yo lo que hice fue intentar entrar por esta puerta Pero no se puede entrar por ahí, ¿vale? Tenéis que dar toda la vuelta Tenéis que dar toda la vuelta por ahí, familia Y entrar por esta puerta de aquí Vale, esta puerta es lo que les comentaba Está bloqueada, no se puede entrar Así que damos por aquí la vuelta Y subimos tranquilamente, ¿vale? Hay dos soldados Estos dos soldados No, perdón Hay tres soldados O uno lo matáis sin sigilo Y a los otros dos lo reventáis ahí tranquilamente, ¿vale familia? Sin problema Os quería mostrar cómo se entra Porque a veces es un poco lioso Y sé que alguno va a entrar al fuerte pensando que está ahí Pero no, está justo donde la torre ¿Vale familia? Acabamos con estos soldados Tranquilamente Vámonos a ello Están muy chetos Están muy chetos en esta dificultad En la máxima dificultad Porque recordemos que hay tres dificultades De sigilo, de distancia Y de cuerpo a cuerpo Creo que era Algo así, familia Looteamos como siempre Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Damos la vista de Odín Y vemos que el loot está abajo ¿Vale familia? Lo que tenemos que hacer es pillar el arco Y ahí vemos esas dos poleas Que tenemos que destruir Para que caiga todo Toda 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 la mercancía esta Que hay ahí Ese material que hay Y vámonos hacia abajo ¿Vale familia? Y aquí abajo Encontraremos La capa De la armadura Del cazador ¿Vale familia? Como siempre Saqueamos todo Tranquilamente Me gusta enseñaros todo lo que hay Para que no se os pase nada Y lo pilléis todo ¿Vale? Bastante importante Ahí está Obtenemos la capa del cazador ¿Vale? Ya tenemos la segunda pieza De nuestra armadura Nos vamos familia Nos vamos a por la tercera pieza Que son los brazales Los brazales está En esta ubicación de aquí Al sur Justo de nuestro asentamiento Como lo veis aquí En pantalla Familia Está justo al sur Podéis ir caminando Tranquilamente Creo que hay alguna atalaya También Como siempre os recomiendo Sincronizar todas las atalayas Para Para pillar en el mapa Muy importante Y Y nos vamos a esta Justo donde estamos aquí En esta ubicación familia Aquí Encontraremos un laguillo También justo Ahí hay un tesoro Pillarlo Que Que nos da bastantes materiales Y Y nos vamos justo Donde estamos viendo ¿Vale? Justo en esta posición Que vemos ahí Tranquilamente Como siempre el zoom Para que Yo siempre es lo que me fijo En estas guías Donde está el mapa Y el zoom Y demás Que Que mucha gente lo hace Muy deprisa Y no No me da tiempo a verlo Vale Vamos a Vamos a este lago Nadamos Y vamos hacia aquí Familia Tranquilamente Entramos A esta cueva Que está aquí Medio escondidilla Saqueamos lo que haya De camino Y Aquí no hay más entradas Solo nos queda Bucear ¿Vale? Familia Solo nos queda bucear Nos vamos hacia ahí Ahí tuve que meter Un corte Porque estuve Investigando un poquillo A ver si se podía ir Hacia algún sitio Pero no Simplemente Tenéis que bucear Por dentro de la cueva ¿Vale? Familia Buceáis Todo el cachillo Que hay Y ahí vamos a encontrar Los brazales La tercera pieza De nuestra armadura Del De nuestra armadura Del cazador Que también os diré Si os quedáis Hasta el final del vídeo De la guía Un truquillo Para que la cheguéis Mucho más Esa armadura Del cazador ¿Vale? Family Vale Como os digo Tranquilamente Vais por la cueva La buceáis entera Sin problema Y cuando lleguéis arriba Vais a encontrar El loot ¿Vale? Que ahí van a estar justo Estos brazales De la armadura Del cazador Brutal Este No vas a ser Escribe Valhalla En todo lo que es Tema de exploración Y demás Me está encantando La verdad que sí Pillamos nuestra tercera pieza De esta armadura Y nos vamos a ir A por la siguiente ¿Vale? Familia A por las calzas Nos quedan dos Vámonos a por ello Y encima Sumamos mucha experiencia Como vemos por ahí 450 puntacos O más Cada vez que pillamos Algún loot De este tipo Nos vamos a por las calzas ¿Vale? Familia Las calzas las tenemos En el escondite de Soham Este escondite Está justo casi casi La frontera con La frontera con Anglia Oriental Al lado de Cambridge Creo recordar Un poco más para allá De Cambridge Escondite De Soham ¿Vale? Familia Lo tenéis ahí Es un asentamiento Así que Yo cuando llegué Lo saqué Saqué ahí tranquilamente Ya lo sabéis Intentar matar a todos No dejéis ni a uno Matar a todo el mundo Y intentar dar una vueltecilla Por el campamento O por el asentamiento También Para Para saquear Y para pillar Bastantes materiales Que como os digo Es muy importante Tener suministros Materiales Para después Mejorar nuestro asentamiento ¿Vale? Familia Justo lo tenemos ahí La armadura Vamos hacia La casa comunal Hacia la mayor casa Nos planteamos Justo la puerta Y entramos No tiene más misterio Entramos ahí Familia Y pillamos Las calzas ¿Vale? Creo que eran las calzas Aquí Saqueamos todo Como siempre Vamos a verlo Creo que eran las calzas Family Y ahí está Pillamos las calzas Efectivamente Ya tenemos 4 de las 5 Partes de nuestra armadura De cazador ¿Vale? Y nos queda Lo último Y yo creo que De lo más importante La armadura en sí Familia La armadura en sí Esta armadura Está en Ravesboro O algo así Al sur de la Al sur de Cambridge Perdón Al sur de Cambridge Está este Este asentamiento Ravesboro ¿Vale? Es un fuerte Así que Mucho cuidado Porque ya veis Que bueno Vamos a ver ahora Mejor dicho Que yo Puf Casi la lío Casi la lío La verdad Para entrar Pero bueno Hay bastantes Yo creo que hay 2 o 3 entradas Y se puede entrar bien Yo entré justo por ahí Donde estamos viendo De frente por esa torre ¿Vale? Family Y ya os digo Tener bastante cuidadillo Porque hay bastantes soldados Hay bastante milicia Y demás Y es complicado Intenté trepar por ahí Os lo estoy mostrando Como Por donde más o menos Intenté ir Pero ni de coña ¿Vale? Familia Al final Fui por la torre Intentando Que no me vieran los guardias Pero ya vamos a ver Que no me salió muy bien La jugada Lo que hice Fue ir a cañón A coger ese loot A coger ese Ese tesoro Porque sabía Que la última pieza De esta armadura Estaba ahí metida ¿Vale? Familia Ahí la lié Tuve que tirar de frente ¿Vale? Sin problema Vosotros lo hacéis Como queráis Dependiendo Como siempre De la dificultad Que juguéis ¿Vale? Familia Si estáis Como he dicho anteriormente En la máxima dificultad Tener cuidado A la hora de entrar A estos sitios Porque de 2 o 3 toques Como mucho Te matan Vale Ahí está La armadura del cazador ¿Vale? Familia La armadura del cazador Con esta pieza Tenemos la armadura Completa Del cazador ¿Vale? Familia Bueno ya veis Como huyo de aquí En plan Al asesino a tope Familia Brutal Como escape de ahí No lo sé ni yo Como conseguí escapar Y ahora os voy a contar El truquillo Que os estaba Que os había comentado Al principio del vídeo ¿Vale? Familia Un truquillo Que yo considero Que es fundamental A la hora de chetar Esta armadura Como se tendría que dar ¿Vale? Familia Ay Brutal Esa oída Vale Vemos aquí La capa del cazador Aquí vemos todo el loot Vemos las stats un poquillo Por encima La armadura que tengo yo Ahora mismo Está sin mejorar Ya os la pasaré Mejorada a tope A ver que tal Pero las stats No están nada mal ¿Vale? Familia Lo que os quería comentar El truquillo Que con esta armadura Repito Con esta armadura Es muy importante Llevar la rama De habilidades Del lobo ¿Vale? Familia De los ataques A distancia Esas son Yo creo que Que el mayor truco Es fundamental Yo veis aquí Que tenía todavía Vuestra La senda del oso Que ya sabemos Comenta Cheta Los ataques a melee Los ataques Cuerpo a cuerpo Pero ya os lo digo Poner la senda del lobo Como os estoy marcando aquí Porque os va a chetar Toda esa armadura ¿Vale? Family Y poquilla cosa más Por mi parte Espero que os haya gustado Esta guía Y como siempre Dejar un pedacito de like Dejar un comentario Diciendo futuras guías O futuras cosillas Que queráis ver De este HsS Creed Valhalla Por mi parte Nada más que añadir Como siempre es un placer Nos vemos Nos hablamos Chao